Los sabores te brindan la oportunidad de viajar por el mundo sin moverte del sitio. Hoy desde el restaurante Neobel te proponemos un viaje por Oriente a través de unos tallarines de arroz con soja y gambas. Vamos a necesitar pimientos de conserva de los que tenemos del Bierzo, que los tenemos riquísimos, en tiritas. Los vamos a poner en tiritas. Vamos a necesitar también fideos de arroz. Estos los podéis encontrar, los tenéis en herboristerías, los tenéis en los grandes almacenes, también los tenemos en las grandes superficies. Y en las tiendas de comida de Latinoamérica también, que tenemos varias en León, ahí también los podéis encontrar. Estos fideos simplemente los vamos a poner un poquito de agua a hervir, echamos los fideos un segundo y los sacamos. Cuando meterles y sacar nada más. Y necesitamos también un poquito de salsa de soja, que ya veis que facilito. Y unas gambas peladas. Yo mi consejo es que compréis los langostinos en la pescadería, que ya vienen cocidos y los peléis porque son más ricos. Ponemos una sartén, salteamos los pimientos en tiras con las gambitas. Lo vamos a dar unas vueltitas sin aceite ni nada. Y un poquito de salsa de soja. Y después les añadimos los tallarines y ya tenemos el plato hecho. Ya veis que fácil y rico y diferente un plato oriental. Respirar, respirar.